Vida Vida Si tuviera cuatro vidas Cuatro vidas serían para ti Vida Si te llevas mi vida Contento moriría por ti Alma Si te llevas mi alma Contento moriría por ti Sé Si te llevas mi ser Contento moriría por ti Corazón En el corazón En el corazón te llevas Mi alma, mi vida y mi ser Si tuviera cuatro vidas Cuatro vidas serían para ti Cuatro vidas serían para ti Cuatro vidas serían para ti Cuatro vidas Corazón Corazón En el corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Corazón Si tuviera cuatro vidas Cuatro vidas serían para ti Corazón 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 일반 Corazón 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 Gracias por ver el video.